Un, dos, tres, un jueguito y aquí en tres Si tú quieres que juguemos botellita de jerez Como la grabación de jerez Quiero decir que es el primer turno que se realizó en las condiciones de la carretera en las escuelas. ¿Cuántos participantes de los participantes? Los participantes de 181 personas. ¿Cuántos participantes de los participantes? 104 personas. Hay 9 participantes de la Moldavia, la Zucarabá, la Kmenitsa y la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ahí! Buen organización. ¡Gracias a todos!